El otro día vi un meme que decía, ¿cómo espero el amor de mi vida si estoy acostada a la cama? Pero bueno, o sea, yo siento que igual hoy en día, no sé, me gusta hacerle tomar un café con un pie. La última vez, las últimas veces que me estoy hablando con chicos es como, invítame a tomar un café, invítame a cenar en la tarde, como que ya no me copa tanto el plan, quizás boliche o bar. ¿Sos exquisita? Sí, muy. ¿Qué te gusta en el hombre? A ver si te puedo conseguir algún amigo soltero. Que seas compañero me gusta. Últimamente con los pies que salís, como que, digo, un poco más, de hacer más planes de tarde, planes de noche. Atento. Atento. Totalmente atento. Bien. Bueno, me gusta, ¿eh? Voy a buscarme, ya me voy a poner una de las cosas. Son dos unos piratas, los amigas de estas son dos piratas. Que se cumpla la salida del sábado. Imagínate, son todas modernos y son solteros. Pero yo creo que el problema, en cuanto a lo que me preguntó él, es mi cara de gordo. 100%. Bueno, eso es un buen punto. Si me acerco a un pibe, es como, yo lo miro como, alejate. Bueno, porque no te gusta. Hoy en día siguen encarando, no sé, la última vez que, una de las últimas veces que salí, te agarran la mano y te dan una vuelta. Ay, lo odio, lo odio. No lo hagan, chicos, no lo hagan. Si nos están viendo en este momento. Eso para mí es ya directamente es cosificar a la mujer, tipo, le da vuelta. Yo tenía 17 años. Es tipo, yo estoy bailando y me agarran la mano y me dan una vuelta. Y te miran como. Yo se la suelto a la mano. Yo soy muy mala. Yo soy muy mala. Yo soy regarca y se la suelto. Por eso, cuando le hacían eso a Guillo, yo voy y te digo, ¿qué haces? O sea, yo soy, pero, agresiva, ¿eh? O sea, ¿qué haces? ¿Qué tocas? No sabés lo bravita que es esta chiquita. No sabés lo que es esta chiquita. Así. Lo que me hiciste reír la última vez. Y estaba Cande así chiquita defendiéndome. Ah, eso. Pero estaba muy enojada. Estaba muy enojada. Me hizo, no digas nada porque... Pero me hace reír mucho. Ella es muy graciosa. Sí, sí, sí. No, no. Destruyó a uno. Destruyó a uno que se hacía el canchero. ¿En dónde? No, no. El fin de que salimos, tipo, yo soy muy mala, boludo. Pero porque los hombres también no sé qué se creen. ¿Qué se piensan que son? ¿Pero qué te pasó? Contá, Cande, así. Ay, no lo puedo contar contigo. No, 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 no importa. Después lo contamos, después lo que Pepito hizo tal cosa. Y son bravos, los pibes son bravos. Es verdad que hay una realidad que... No, por eso en el boliche para mí no va a encarar. Mirá, cuando nosotros éramos, cuando yo era, tenía, no sé, 20 y pico de años, totalmente tenías que encarar vos. Las mujeres ni a palos te hablaban. Era como un mundo mucho más que era, viste, tenías que ir, chamullar, hablar. Hoy en día, como las mujeres también hablan y todo, se volvió más como igualismo en algún punto. Están regrandados los pibes. Y yo soy más de la línea de lo que vos decís. Si vos no sos atento, copado, y estás ahí intentando seducir, es muy difícil que una mina linda, canchera, con onda, te dé bola. Flaco, ¿quién son? Hoy los pibes están reminas para mí. Están reminas los pibes. Claro. Siento. A ver, desarrolla. ¿Qué es el tío? Ay, que están ellos esperando tipo que les hables, que les responda la historia, que no sé, te pasa, pasa mismo con mis amigas. Le responde que esto era un pibe, porque el pibe no lo hablaba hace dos semanas. Ah, y al fin me respondiste una historia. Tipo, dale, flaco, tira un like, tira una historia, un mensaje. ¿Qué no sé qué les pasa? Te ponen ahí, ola, desaparecida. Tipo, hijo de puta, hablame también, ¿entendés? Están reminitas. Lo que pasa es que también como hombre, te pasa que si le escribís... Te lo juro, están reminas. Te le escribís y te ponen un freezer y también las minas te ningunean. Te dicen, hola, ¿cómo andás? Y te clavan el visto. ¿Qué haces? ¿No le escribís más? Si a mí un pibe me clava el visto. No, si vos le clavas el visto al flaco, después el flaco no te... Insistí. O sea, depende en qué situación te clava el visto. Si el chabón me puso, hola, ¿cómo estás? Y te clava el visto, está bien. Pero si me ponés un ja, 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 y yo te clavo el visto, volvemos a hablar vos. Dependiendo del contexto. Ponele voluntad, ponele voluntad. Sí, me gusta que remen en dulce de leche. Eso es difícil. Sí. O sea, es como, o hacéme la fácil o yo te la hago difícil. O sea, eso, me responden con un ja, 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 listo, te clavo el visto, yo no te hablo nunca más. Imaginate lo que vas a hacer un café con ese flaco que te dijo ja, ja y ya está. No, pero, o sea, me pasa. Que literalmente, o no sé, o me responde, algo que me rompe mucho las pelotas es que me respondan cada 10 horas. Me rompe mucho este tipo. Ay, a mí también. Además es obvio que tú con el teléfono 24-7. Y está todo tipo, en línea, en línea, en línea. ¿Qué es ese el tema? No, yo encima no tengo en línea, no tengo el visto, no tengo absolutamente nada. Yo tampoco tengo nada. Última conexión, nada, porque me filtraron el número mil veces, entonces no tengo ni foto ni. Ah, eso te quería preguntar por qué. No, nada. Tipo, por el número filtrado sabían que era yo, o por la última conexión, o por el línea, o por la foto. Tengo el nombre de WhatsApp un punto. Ah, no tengo foto, no tengo el visto. Ah, entonces piensan que están hablando con un bot. Sepan que si tiene un punto es el número de guille, chicos, llámenla. Horrible. Es re fácil encarártela. Sí, claro. La tenés re fácil, amiguito. Va todo puesta arriba, como. Horrible. Tenés que aparecer en la puerta con una limusilla, con mariachis. Bueno, pero ahí está. Y ese va a ser el indicado, ¿entendés? Dije, bueno, se rompió. No, pero me pasa eso. ¿Sabés que tenés el celular? O sea, estás hablando con un pía, y a las 10 de la noche te deja responder, y te responde al otro día a las 5 de la tarde. Lo peor, lo peor, subí una historia. ¿Viste cómo estás hablando y subí una historia? Y decís, la puta madre. O sea, tenés ahí mi mensaje, que soy última en tu vida. Igual yo entiendo que, depende de qué es la historia, pero yo a veces no se dejo el mensaje para contestar, subo una historia que estoy acá, y no estoy contestando WhatsApp, te lo entiendo. Pero si subís una historia en la plaza tomando un mate, y no me contestás hace 16 horas, y después pretenden que, hola, desaparecí, ay, no me contestaste. Perdón, quiero preguntarte, porque a veces eso es mucho histeriqueo. Ay, sí, yo le disto el histeriqueo. Pero, ¿no sos de ir más directo? Hay alguien que te gustó, y en tu caso, hablo de vos, digo, vas y le escribís, o entras también en ese juego. Porque yo digo, hasta viste tanto esto. Ay, sí, no sé, le pongo un like, o no. Tengo amigos que son así, les tiran un fueguito, y yo digo, para mí lo más pajero que existe en el mundo es mandar un fueguito. Nunca en mi vida mandé un fueguito. Y digo, hay gente que lo tiene eso como máxima. ¿Vos cómo lo ves con el tema de, listo, me gusta este chabón, voy, encaro, o pongo algo para... Pero por eso digo que están minas, porque yo, o sea, hoy en día estoy encaradora. Entonces digo, ya está el pie, no me escribe, voy y le escribo. Me responde cada 10 horas, digo, a la mierda, andate caro. Perfecto. Muy bien, a los mandados. Sí, no, pero soy así. Después el típico, ay, al fin me hablaste, no sé qué. No, o sea, yo pruebo. Si veo que estás medio cada 10 horas, que estás con el fueguito, el like, chau. Chau, y yo gosteo. Yo desaparezco. Bien. Soy muy gosteadora. Cami, tu amiga, también estás soltera, ¿no? ¿Qué Cami? Cami, la rubia de ojos celestes. Medellín, sí. ¿Estás soltera? Sí, estás soltera. ¿Estás con un grupito de solteras ahora? Sí, sí. Ah, están todos solteras. Divertidos, ¿entiendes? Sí, me gusta. ¿Cami Melikovsky? Melikovsky. No me acordaba de lo que yo iba a decir. Sí. La de los relojes, en definitiva. En definitiva, claro, en definitiva. Me gusta el graf. Ah, mira vos sos amiga de Cami, vos sos amiga de Cami. Cada vez más minitas. Vos sos amiga, tendrías que ser amiga también. Si es la mejor amiga de Pedro. No, no soy amiga. No, no, no. Me llevo muy bien. Laburé muchas veces con Cami. La amo. Y me parece un amor. O sea, justo, si somos las dos muy tranquilas. Y todos miro por amiga soltera. Bueno, no sé, yo me junto siempre a tomar... Hola, perdida. Yo también me junto a tomar matis en su casa y los fines nos juntamos todos los sábados a estar en el sillón. No, no sean garcas, boludo. No le pongan la música de ley. Ay, pero a mí no me molesta. Ya sé. ¿Ah, qué es el ley? No, lo dije en broma. No, pero... Pará. Escucha, compartimos unas fiestas juntas hace poco y... Gracioso. Sí, gracioso. Muy gracioso. Sí, pero shh. No, no. Pero pará. No voy a decir nada. Escucha. No voy a decir nada. Y compartimos unas fiestas juntas y le ponen un tema de su ex. Y yo estaba al lado de Guille. Entonces es como que todas atinamos como a bancarla, Guille, ¿viste? Sí, estaba. Y ella como que nos respondió como, tranca, chicas, no me molesta y estoy súper bien. Y me re gustó eso de vos, boluda. Que te la rebancaste, te chupó un huevo. No, la verdad que... Primero es que estoy acostumbrada porque casi todas las fiestas están los temas. Y segundo, nada, yo los reescucho. Yo a veces me levanto y pongo tipo... Ay, no te sucede nada. ¿Estás bien? No, no, no. Escuchame, ¿cuánto tiempo saliste con Lucra? Y casi dos años. Ah, un montón. O sea, salimos en 2000... Fue intermitente, claro. Salimos en 2020, 2021 no nos hablábamos peleados bloqueados y 2022 volvimos a salir. Hasta enero de este año. Y la relación terminó súper bien. Sí, sí, terminó bien. Sí, bueno, también por eso. O sea, si yo lo odiara o él me odiara, quizás poner el tema y digo, buque paja. Pero no, no, está todo bien. ¿Y te divierte que charlemos con el tema que hiciste el challenge con la Joaquí? No, Evo, ella es un amor. Yo la amé. ¿Cómo fue eso? Bueno, a ver, también yo pregunté, porque me habían dicho, che, ¿te copas? Yo tipo, sigo, obvio. Y después dije, no, pará, pregúntale a ella si está todo bien. Y estuvo bien de ambas partes. Pero bueno, cuando llegamos, esto que te conté hace un rato, había tipo 120 fans. Ahí tipo mirando la situación así. Fue como un poco incómodo. Entonces después charlamos y dijimos, che, nos juntamos un día tranquilas a grabar otro. Y ahí hicimos otro, como más tranquilas. Estuvimos charlando y todo. Y buena onda. Sí, re. Aparte yo también, a ver, la rey veo en TikTok, la rey sigo en TikTok. O sea, sus temas, todos los temas están pegados en TikTok. Ella me encanta, re copada, hicimos un montón de challenge, todo. Y está bueno eso también. A mí me encantaría que... No hay rivalidad. 100%. Y es lo que queríamos también comunicar nosotras. Como no hay rivalidad ni por un hombre, ni porque sos la ex de E, o porque sos la actual de E. Está todo bien. Y más allá de eso, es laburo. Es su música, es mi laburo. O sea, ver que estaba bien de ambas partes. Me encantaría que mostremos, si se puede, si no me voy a duplicar yo y lo voy a mostrar el challenge. Porque son dos bombas. Y también lo que veía era eso, ¿no? Los comentarios que había en las redes sociales. Sí. Hablando muy bien sobre vos principalmente de bancártela. Sí, obvio. Que yo no lo haría. O sea, yo no me lo banco, creo. No. No. Bueno, mucha gente me dijo eso igual también. Pero bueno, a ver, son etapas, son parejas. Claro. A ver, yo con ella no la conocía jamás, me lo había cruzado, pero ni en una fiesta. O sea, y digo, ¿por qué tiene que haberla peor si está todo bien? Claro. Además, tienes una relación que arrancó después de la tuya. No es que fue, viste, que no es que hubo una tercera discordia. Otra de las razones por las cuales yo dije que sí, es para que la gente sepa eso. Porque la gente quizás se remetía como, no, se remetió en tu relación, esto, que el otro. Yo lo hice como para decir, che, ¿está todo bien esta piba? No, se metió en mi relación, mi relación terminó y fue algo de ellos después. Como que ese hate y esa rivalidad que inventan entre mujeres. Bueno, lo que pasa es que suele pasar. Entre mujeres. Total. Porque nos empiezan a comparar y, ay, que la ex esto y que la actual esto. Que te hacen videítos y, ay, cuando estaba con ella era esto y ahora no, porque. Y cómo la miraba y cómo estaba y cómo esto, chicos, no existe tal rivalidad, está todo bien de todas las partes. Totalmente. Y además hay que tener en cuenta también que la gente va cambiando, van pasando los años y vos vas cambiando. Sí, obvio. Y la otra persona va cambiando y también el éxito, en este caso, Lugra, que está teniendo un éxito impresionante. No, increíble. Va subiendo más y también le va a ir, un día puede pasar que haga una colaboración y salga con una artista de otro país también, digamos. Total. Bueno, ahora con Maluma, chicos, o sea. Exactamente. Che, ¿y seguís hablando? ¿Estás en contacto hoy que quizás se escriben por Instagram? Sí. No, no, no. Cortaste. Yo sé cortar y contacto cero hasta el fin del mundo. ¿Lo gosteaste? No, no, a ver, cortamos y en ninguna de las dos partes hubo más nada. Más charla, más nada. Pero, ¿se siguen? Sí, sí, nos seguimos. O sea, ¿le pones un like a un Movistar Arena que él haya hecho? Le puse a la página de tu música, sí, obvio. Cuando hice el Luna Park yo estaba así, obvio, sí, sí, sí. Pero también es vivir mucho el proceso. O sea, más allá de que yo lo conozco hace años, también vivir el proceso del Luna Park, del disco, de todo, obvio. O sea, sí, yo estoy en la grabación del disco, obvio, cuando salí me puso recontenta. Y aparte, como te digo, no hubo nada malo que yo diga, ay, lo odio. Igual siento que es algo también de hace años que si lo odiaría, obvio, ves el cosa y te pones re feliz de que estás haciendo shows, de que estás haciendo el remix, obvio, son cosas que sí, 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 doy like, yo doy like. Bueno, eso habla mucho también de vos, digo, porque de cortar con una pareja, desearle también el éxito y saber el camino que recorrió, como, imagino quizás si hay de su parte, que no lo tenemos acá obviamente, pero también algo referente a tu carrera, que por ahí también te esté yendo bien. Obvio. Eso habla de una buena relación que hubo entre los dos. Total, total. Y es lo que decís, no es ahora, sino sé lo que la luchó desde el principio, entonces decir, obvio que me pone re contenta que le vaya así. Ahora, me imagino que mentalmente estás pensando, quiero salir ahora con, tenés que salir con uno que esté más pegado que Lucra. Ay, no, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Estoy re bien, la verdad que no tengo ningún problema, pero quiero salir con Duki. No, primero que no volvería a salir con un artista, creo. Ah, eso te quería preguntar, si te gustó eso. No, sí, me encantó, pero a ver, yo es como que siempre lo vi como facu, nunca lo vi, como que a mí me choqueaba toda esta situación, obvio, yo iba aprendiendo en el día a día, pero hoy en día, no sé, es como que yo iba como acompañando el proceso, sería raro salir ya con un artista quizás así, de la nada. De la nada. Me encantó, obvio esto, hoy en día no sé si saldría. Pero te escriben algunos artistas importantes o personas ya reconocidas o famosas. Sí, 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 pero yo no trato de no... ¿No te gusta? No, no volvería a eso, hoy en día anónimo. ¿Qué quieres salir con alguien normal, más bajo perfil? Total, sí, o sea, ahora es la primera vez que me encuentro también, yo siempre estaba siempre chongueando con alguien, como conozco un pibe, me enamoro, me hago todo el love bombing que sería ahora, me engancho y así constantemente. Entonces ahora es como que me encuentro a decir, che, quiero conocer gente, quiero tener citas, quiero salir a tomar un café con alguien, como que nunca me encontré en ese momento. Entonces digo, bueno, es ahora, tipo, estoy más así. Aprovechar este momento de soltería y de búsqueda y de reconocer un poco qué es lo que querés para tu vida. Total, más eso, ¿viste cómo es? ¿Vos qué edad tenés? 22. 22, claro, también sos chica, es como que a veces es como que uno piensa que... Total, yo digo, ya está, se me terminó la vida, ¿qué hago ahora? No. Es que es lo que está pasando también ahora en este momento, como que todos estamos como viviendo como a 2.20 y como que decimos, no me queda tiempo. Sí, yo estoy así, tipo, si no me caso ya, me voy a morir pronto. Yo les digo que, yo que soy un poco más grande, 2, 3 años más, siento como que eso no te deja de pasar nunca en la vida. No puede ser. Porque a mí me sigue pasando hoy en día, a veces pienso que se me va la vida y después hablo con alguien que tiene más años que yo, me dice, boludo, sos re joven, pagaría por tener tu edad. Yo creo que hoy los 30 son los nuevos 20. 100%. O sea, real, tengo... Es por mí que tengo 30, como que son los nuevos 20. Es que siento que como, tengo amigas de 30. Sos un pibe. Pero tengo amigas de 30 que de alma están mucho mejor que yo. Yo parezco de 35. O sea, siento que hoy en día no es tanto... Antes a los 30 tenías que estar casado con un hijo y con una casa. Claro. Literal. Perdón, o la perdida no te lo hicieron a vos, ¿a quién se lo hizo la perdida? Él dijo, o sea, hay un clip de Luzu que dice, estoy de novio con una o la perdida, pero a ver, no creo que, no es que se ponen a describir los temas dedicados a alguien, siento, pero no, no, no. ¿Vos ibas a hacer el video con él o no al final? No, eso era de la morocha. En la morocha. ¿Alguien saca bailada de morocha ibas a hacer vos? No, a ver, hubo medio una pelea ahí con eso, porque, a ver, él me había dicho como novio, como buena onda, che, si querés venir al video, caete, no sé qué, yo no fui. Y una vez que él estaba allá al video, me mandó como, che, tenías que venir, que esto no era que yo iba a ser la protagonista del video. Ah, te invitó a verlo. Porque hubo como media una pelea ahí. Te invitó a estar en la grabación, digamos. Claro, sí, yo siempre iba al video. Cualquiera, ¿qué te invita a la grabación? No, pero yo siempre, yo re compañera, yo a mí me encanta ir con Mate, con... No, está bien, pero te lo tiran, no terminás de entender si era que ibas a ser protagonista o no, era... Claro, bueno, yo justo ese día que no fui, después cuando estaban ahí al video, era como, che, venís, no venís, ¿qué hacemos? ¿Vas a estar, no vas a estar? Pero no era que a mí me habían dicho, che, te, es que es la protagonista, y yo no fui al video. Porque mucha gente ha entendido eso, dije, no, ¿cómo lo voy a dejar colgado? No, no, la protagonista iba a ser Julio Poggio, siempre. Ah, aunque sea rubia. Aunque sea rubia. Según él estábamos morocha, pero para mí siempre estuvo rubia. No, para mí fue una increíble estrategia de marketing eso. Todo el mundo está hablando de cómo vas a meter una ruga. Si yo te juro que no igual, ¿eh? No. No, o sea, no fue a propósito. Ellos querían a Julio Poggio para el video. Ese tema no iba a salir. No iba a salir. A mí, yo debo confesar que yo le dije que no me gustaba. A ver, para, para, contá bien esto. La morocha, ¿cómo es el tema? Tiene información confidencial. ¿Vos lo escuchaste y qué pasó? Yo lo escuché y yo le dije, a ver, chicos, él tenía hitones, tipo todo lo que iban a salir. Yo lo escuché y dije, me gusta, no me mata. ¿Viste? Cuando vi el video y todo era como, ah. Hasta ahí. Va a ser un buen tema, ¿entendés? Claro, cuando salió. La rompió. Es el tema del momento. Sí, él creo que no lo iba a sacar. No, yo cuando lo entrevisté y él me dijo que cuando lo, antes de que salga, él decía, no, me gustaba, pero no me volvía loco. Y yo era como, bueno, no lo saques. Yo, tipo, no le incentivaba. ¿Fue furor? Sí, sí, fue furor. Fue furor. Más creo que la perdí igual hoy en día. Bueno, son dos temazos. Son dos temazos. Sí, sí, sí. Che, y tenés una marca de ropa, hablemos sobre eso. Tengo una marca de ropa, pero eso surgió en 2020. Yo cuando hacía streaming y encerraba en mi casa, yo era la típica streamer que no jugaba, no hacía nada. Yo tomaba mates, me maquillaba, hablaba con la gente, hacía boludeces. Y una de esas, claro, yo streameaba 10 horas por día. ¡No! De 8 a 10 horas por día estaba así, como están ustedes, pero en mi casa sentada. ¿Sola? 10 horas. Sola. Sola conmigo. Y claro, pandemia. Pandemia estaba enzarradísima. Yo me levantaba, abría los ojos así a las 2 de la tarde y me ponía a streamear hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, encima, yo estaba tipo en mi cuarto que tengo el escritorio y la cama. O sea, esto era mi día a día. Era el escritorio, cama, escritorio, cama, así. Y en una de esas me pongo a crear buzos. ¿Viste? Dibujar, en la compu, no sé qué. Digo, bueno, hoy vamos a diseñar ropa. Ya no sabía qué mierda hacer, tipo 10 horas al día. Me pongo a diseñar buzos y todos empezaron como sacalos, sacalos, sacalos. Y saqué esos buzos que eran batik cuando se terminó la pandemia. Y ahí nació la marca. Hoy en día hago remegueras, topsitos, quiero hacer más cosas. ¿Cómo se llama la marca así? Porque en ese momento no me decían Shishi. La marca se llamaba Shishi. Y ahora, bueno, a mí me dicen Shishi también. Pero se llama Shishi. ¿Te gusta esa faceta tuya? Me gusta, pero ¿qué pasa? No sé delegar. Entonces estoy en todo. Lo hacía yo. Me gusta empaquetar, poner la etiquetita, ponerle perfumito, ponerle el sticker, la tarjetita, todo. Entonces, claro, no puedo. Imagínate que tengo TikTok, que tengo YouTube, que tengo Instagram. Me encima una marca de ropa. Este año delegué un poco. Así que si puedo delegar más, me gustaría seguir, obvio. Ahora, me quedé enganchado un poco con el tema del amor entre los famosos, digamos. Porque sé que dijiste, no saldría de nuevo con un famoso. No sé, no sé. No voy a decir. Viste que, pará. Uno se enamora. Y que te lo pregunte, ya me dijiste, no sé. Porque me quedé pensando que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque como vos ya tenés una carrera y estás ya armando un camino por el tema de las redes y ya sos conocida, por lo menos todo en tu segmento. Sí. Después te pasa que salir con alguien off-sider puede traerte conflictos también porque no entiende la jugada. Bueno, me pasó. Claro. Entonces, por otro lado, te da y te quita. Yo te veo como saliendo con alguien del medio. No, y aparte está bueno también que no solo te entiendan, sino que quizás te acompañen. Claro. Yo hoy en día no podré salir con un pide que no quiera hacer TikToks. Literal. Porque yo quiero hacer... No, pero el otro día lo pensaba, ¿eh? Buen punto. Claro, el chabón me dice, no puedo... Chau, contenido. Claro. Entonces, es rip contenido de pareja. Así es como que, a ver, no te pido que seas TikToker. O sea, no se le pide que grabe TikToks. Y el boludo el otro día estaba tratando de dormir así. Y digo, yo no podría salir con un pide que no pueda hacer TikToks. Tipo, me estoy maquillando, aparecé ahí atrás. No sé, dame un beso. Me estoy maquillando. Claro, estoy haciendo un Get Ready With Me. Vení a darme un besito.